Hola, buenos días mi querida gente, sean bienvenidos a otro nuevo video Bueno, como pueden ver nuevamente nos encontramos lo que es acá en mi casa Esperando que no se aburran, esperando que me acompañen hasta el final Y pues si les gusta mi video principalmente, invitarlos que pueden dejar ahí su dedito arriba O sea, hacerle alguna sugerencia que usted quiera dejarnos así, bueno a mi Pues ahí en la cajita de los comentarios, ahí se va a estar leyendo Y si ustedes ven de que a veces no se puede responder es por la razón de que a veces no queda tiempo Pero el chapulín siempre está pendiente ahí en dejarle el corazoncito en cada uno de sus comentarios Para que ustedes puedan ver que así se está tomando en cuenta sus comentarios Que sí, o sea, nosotros valoramos lo que ustedes hacen por nosotros Y pues gracias por todo el apoyo En serio, yo se lo agradezco mucho porque yo sé de que Bueno, primeramente gracias a Dios y luego gracias a ustedes Porque gracias a ustedes estamos acá donde estamos Como yo siempre digo, un canal sin suscriptores no es canal Entonces, bueno, a veces también hay muchos, muchos canales de que tienen montones de suscriptores Y pues las vistas son muy pocas Esa es la razón, bueno, como quiera decirle Nosotros por eso tratamos la manera de, no sé, de hacer lo mejor para ustedes Como quiera decirle, siempre andar alegres Porque yo sé de que ustedes Ustedes, si nos ven con unas caras laras botas O sea, caras enojadas, caras bravas, caras tristes Ustedes, au, me estás picoteando duro Entonces, este, yo sé de que ustedes no va, no, no le va a dar ni la gana Aún, ni de meterse por curiosidad a ver los videos Yo sé de que no Y si se mete, pues yo sé que va a salir rapidito Y desde ahí deja de seguirnos Y ya, este, o sea, usted deja de seguirnos Ya es, esto, como quiera decirle Una vista a mí, no sé, toda la ocasión Entonces, es, en esa razón es que A veces quedan suscriptos y ya Y ya, pero ya no están viendo los videos Y a veces, este Por eso nosotros tratamos de, de ver De, o sea, de hacer lo mejor de nosotros Para que usted se motive cada día Pues a ver, no sé Qué mejor deseo de esa gana, ese, no sé De estar ahí apoyándonos Y pues, este Hay gente, ese gallo no se calla Yo siento que ya me, ya Entonces, pues sí Este, como quiera decirle Este, yo sé de que Usted va a estar al pendiente, sí Por eso nosotros tratamos la manera Uy, estoy hablando bien, medio raro Pero bueno Este, nosotros tratamos la manera de hacer Lo mejor de nosotros Para que así, pues, vayan sumando Más y más suscriptores Y pues también las vistas Que van a, o sea Que también como, así como van creciendo Los suscriptores que vayan creciendo las vistas Y pues, yo sé que hay muchas personas De ustedes que ven los videos Comparten, los comparten Y pues, gracias por todo eso Por todas las compartidas que ustedes hacen Igual, si usted todavía, eh, bueno Quiere compartirlos, compártanlo Quiere compartirlos con sus amigos Con, 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 con sus compañeros de trabajo Con sus familiares Con su novia No sé Ahí pueden compartirlo Igual nosotros no nos vamos a enojar Incluso vamos a estar muy agradecidos Con todos ustedes Y pues, nada Y pues, nada Que más decir No sé Ni que más contarles Pero bueno Ahorita Gente, este Mira, ahorita me acabo de, de, de dar un baño Ahorita, este Bueno Me bañé Porque ya va a ser hora de mediodía Y pues, este Bueno Hay que estar así Ahorita de temprano ¿Va? Entonces Hay muchas personas Que, que les gusta Ver con, con mi pelo suelto Y fíjense Este Hace poco Me lo pinte Hace poco me lo pinte Y quería recortármelo Porque Ahí tengo muchas puntas O sea Como, como puntas abiertas Es, esas puntas No dejan que el pelo crezca Pero en esta razón Este Bueno Miren como lo tengo Este Uy gente No sé cómo se ve No sé cómo se vio Pero bueno Este A veces se pone medio raro esta cosa No sé si es, este Como La, el contra No sé la verdad Pero se pone como medio blanco Pero pues sí Como les decía Este Me da lástima cortármelo Porque yo quiero que me llegue Por lo menos hasta acá Hasta acá O si se pone más largo Más largo Más largo Fíjense que ando media chuca De acá Porque había Ya había hecho Bueno ya había estado Bueno ya había estado Ay no sé cómo decir Ya había empezado Un video Y entonces Cuando me moví del lugar Me moví de puesto Se puso Se puso Pero blanco 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 Todo Entonces Este Se vio Se vio bien Bien Horrible Horrible Mejor dicho No voy a decir feo Sino que horrible Y entonces Y entonces Ya la intención Y ahorita Que me vine para acá Igual Es que todo Que pasó Pero no como De hoy Que quedó así Entonces Pues por eso Ya mejor Empecé a grabar Estaba sentada Por cierto Estaba sentada Y por eso Me viene chocado Medio de acá Me vayan a pensar Que es otra cosa Sino que es eso Y pues si Bueno Miren gente Ahorita les vamos Voy a platicar Con ustedes Algo De un tema Que Bueno En unos Este En unos comentarios Bueno En uno Más que todo Estaba viendo Lo que nos decían A nosotros Que tuviéramos Un poquito De O sea De pena Así Porque había Muchos niños Que nos veían Entonces Este Miren Miren gente Nosotros Nosotros no hacemos Nada Nada Fuera de lo normal Nada Entonces A nosotros Como pueden ver Este Niño Como sea No pueden ver Que nosotros O sea No No hacemos Nada Que diga A veces incluso Hasta hacemos Juegos Cosas que ustedes Lo pueden hacer También en su casa Si ustedes Se quieren divertir Ustedes lo pueden hacer Aquí no andamos Sino nada Que digan Va Pucha Un mal ejemplo Ya no la vean Porque O sea Están como Permitiendo O sea Algo Alguien No Nada Nosotros Simplemente El hecho De que salgamos Así Este Nosotros No salimos así Solo en los videos Nada que ver Nosotros Es nuestra forma De vestir Tanto como La de las demás Chicas Como la mía Entonces Nosotros acá No venimos Con la intención De venir Como quiera decirle Para No sé Ni cómo explicarlo Pero no lo voy a decir Porque Este Lo puedo hacer sentir mal Entonces la razón No es eso Sino que Usted Le interesa Que ustedes Se puedan Disfrutar De cada uno De nuestros videos Tantos míos Como los de las demás Chicas Y pues Bueno Miren Este Yo les voy a Explicar un poquito Cómo a nosotros Nos fiaron A nosotros Con general Nosotros Llegamos Yo llegué A la edad De 16 años Y yo no Tenía teléfono Yo no sabía Cómo Utilizaron Un teléfono Entonces Ahora Ahora Este Cómo quiera decirle Los niños Los niños pequeñitos Incluso Este Hasta Niños de brazos Si están comiendo Y no les ponen No les ponen cosas En los teléfonos No están tranquilos Empiezan a llorar Yo les digo Porque mi sobrino Fue así Entonces Este Ya los niños Desde pequeñitos Ya empiezan O sea Ya cuando ya vienen A estar de unos 8 años Los niños ya saben Muchas cosas Ya este Por qué razón Porque desde pequeños Ya se les ha dado Esa como libertad Y pues este Ya la La juventud Y ahora Ya es otra cosa No era como antes Nosotros todavía Logramos Eso pues Como quiera decirles Los papás Estrictos En ese entonces Porque miren Mi papá Él nunca Nos dejaba ver Una película Nunca Él tampoco Nunca nos dejó Ver una novela Incluso Cuando veía Cosas así Como las chiquidades Y si veía Que eran malcriadas Él lo apagaba O nos decían Vean otra cosa O váyanse a jugar Nosotros todavía Logramos a jugar Con muñecas Yo llegué a la edad De 12 13 años Y yo jugando Muñecas Con puñas Niñas que venían Aquí Yo hacía casitas De rama Y yo jugaba Bastante Bastante Y entonces Ya ahora Ya los niños Ya no se divierten En esas cosas Sino que ahora Lo que se divierten Es en Como quiera decirles Ya se divierten En lo que es En los teléfonos En los juegos de teléfono Ya no buscan Otra cosa Sino que Solo el teléfono Y desde allí Es donde empieza El problema Ya después Los papás Ya dicen Lo que ven Y toda la cuestión Pero Yo siento que Los papás Tienen mucho que ver acá Porque los papás Tienen que estar pendientes De que es lo que ven los niños Que es lo que hacen Y toda la cuestión No es La culpa no es Solo de las personas Que crean contenido Nada que ver Porque hay personas Que crean el contenido Para mayores No para niños Pero Como pues si verdad Yo también he sido Niña Entonces Yo era muy curiosa Y toda la cuestión Y ahí es donde empieza El grave error Entonces Pero hay personas De que no logran Entender eso Sino que Solo le echan la culpa A los que crean el contenido Y no La Hay este Muchas personas De que Graban Hacen cosas Y No lo hacen Para los niños Pero Este Hay gente Miren pues Eso es lo que yo digo Hay gente Hay disculpen De que Este Se puso unión Radita Y por eso Trate de moverme Lo más rápido que podía Para que O sea No se viera Tan tan feo Y como pueden ver Ya el tiempo Ya se me fue Y pues no sé Ni en qué Me quedé Pero esperando Que no haya ofendido A nadie Esperando De que Pues si Este Cada uno De ustedes Que son padres Estén pendientes Más De sus hijos Para que O sea Al día de mañana Pues sea Unos hijos buenos Y toda la cuestión Ya que nosotros Los papás Con nosotros Fueron muy Muy delicados En esas cuestiones Nos criamos Como quiero decirles Con papás Bien estrictos Y pues ya Pero ahora Todo cambió Y pues ya Ahora ya tenemos Nuestros teléfonos Y ya podemos ver Lo que queramos Pero ya somos O sea Yo ya soy mayor de edad Y creo que Lo que haga ahora Ya sé que es el bien Y ya sé que es el mal Entonces si algo Me llega a pasar El día de mañana Yo sé que yo mismo Voy a tener la culpa Porque yo ya soy Ya no soy una niña Sino que ya soy Una mayor de edad Bueno Esperando de que Les haya gustado Mi video Y que me hayan Entendido un poco Y pues Cuídense mucho Nos vamos a ver Lo que es en el próximo video Si Dios así Nos presta la vida Y miren Les voy a enseñar Mis mascotas Miren Ay Te vas Te vas Bueno pues Nos vamos a ver En un próximo video Si Dios así Nos presta la vida Bendiciones para toditos